Música Cancelado de sus funciones en la justicia dominicana, Manuel del Socorro Pérez García tenía una vida larga como juez, en donde había empezado muy joven, ¿cuántos años? Casi 22 años como juez, y 8 años como empleado. Entonces usted tenía 30 años en la judicatura, 30 años en la judicatura, y un buen día eso termina. Y hoy, no sé, sale el periodo... Cancelado sin pensión y sin nada, teniendo ya 65 años de edad, calificando para la pensión. O sea que usted queda cancelado sin nada, usted duró 3 años sin cobrar. Sin disfrute de salario, 3 años, y sin disfrute de pensión tampoco, ahora después. Ahora después sin nada. Entonces, pero, digamos, puede ser que sea más grave para usted noticias de este tipo. Dos de los tres jueces destituidos por el Consejo del Poder Judicial por pactar con personas vinculadas al narcotraficante, Winston Ricit Rodríguez, el gallero, y su hermano Nelson Delgado, tuvieron que devolver el dinero que recibieron por no cumplir con el compromiso asumido. Se refieren a esta información que estaba en el informe de la inspectoría. ¿Qué ha sido para usted eso y cómo se explica eso? Mire, en primer lugar ellos hablan aquí, hablan ahí, de un emisario, hablan de un emisario. Yo le pregunto a ellos, ¿dónde está el emisario? ¿Cuál es la identidad del emisario? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el apellido? Si tiene apodo, ¿cuál es el apodo? Yo me mantengo incluso en la sala, el día de la audiencia en el fondo, yo le dije que yo creo que presenten a esa persona quién es, cómo es. Porque no identifican, solamente dicen un emisario. Dicen que pactó, o sea que recibió, que hubo una negociación. ¿Negociación con quién? ¿Negociación entre quiénes? Dicen que entregaron dinero, suma de dinero. ¿A quién le dieron dinero? ¿A quién? Que identifiquen. A mí me gustaría que precisamente dijeran con quién le dieran dinero. Durante el tiempo que yo estuve en la administración de justicia, pueden ver las declaraciones juradas de bienes que yo tengo. Con una imagen limpia, impecable en la administración de justicia. Y con esto se ha dañado mi imagen. Con acusaciones malsanas, sin aportar las más mínimas pruebas sobre ese aspecto. El Ministerio Público, en el juicio, en el juicio. Usted sabe lo que aportó el Ministerio Público, nada más. Aportó la decisión de primer grado. Aportó la decisión de la Corte. Aportó ese libro de los informes así, hechos sin fundamento alguno. Y aportó cuatro informes financieros. En los cuatro informes financieros, al Banco Popular, respecto al Banco Popular, donde yo no tenía sí mismo, dice el informe, nunca he tenido cuenta abierta en este banco. Banco BHD. El Banco BHD solamente tiene una cuenta de 25 mil pesos a plazo fijo. 25 mil pesos a plazo fijo. Banco de Reservas. Al momento de producirse la decisión, el Banco de Reservas, yo tenía ahorrado 6 mil pesos. Tenía la cuenta de ahorro. 6 mil pesos. Ahora, ¿dónde yo tenía dinero? ¿Dónde yo tenía dinero? En la cooperativa de los jueces. En la cooperativa de los servidores judiciales. ¿Qué cantidad yo tenía al momento de producirse la decisión? Dos millones de pesos. ¿De dónde derivaba ese dinero? Del salario que yo devengaba. ¿Qué se lo descontaba? Me descontaba del salario. Primero me descontaban, primero me descontaban 20 mil pesos mensual. Y luego entonces al comprar el vehículo que tengo, que solicitó un préstamo a la cooperativa, de un millón de pesos, y lo compré con la exoneración, ese vehículo que tengo, una Fortuner, del año 2009, y todavía la tengo, o sea, el único vehículo que tengo, del año 2009, solicitó un préstamo. Entonces me descontaban de ahí el salario. Ese es mi capital, que se desvaneció con esta misma situación, por la que estoy aprovechando el principio, con préstamo a la misma cooperativa, y luego entonces cuando me entregaron el dinero, poco a poco, y con la ayuda de la familia, he podido mantenerme y sostenerme precariamente en esta situación que estaba atravesando. Pero nunca, debo decirle, nunca, nunca, y puedo enfocarme en la cámara, nunca he recibido dinero de nadie, de nadie, ni por este caso, ni por ningún caso, ni por ningún caso. Y nunca he ido tampoco, he ido donde el sulto de intermediario, donde jueces, compañeros, buscando la manera de fallar a favor de quien sea. Nada. Nunca he recibido un centavo de nadie. Y que me lo prueben, que me lo prueben, porque el día de la audiencia se fueron por otro lado, se fueron por la tangente. Pero eso no lo probaron. Habla de un informe de inteligencia. Cuando yo vi que hablaba de informe de inteligencia ahí, yo me puse a escarbar, como decimos en mi campo, dentro de todo el gajo de documentos que ellos me entregaron, a ver si encontraba el bendito informe de inteligencia. Por ningún lado. Pero al no encontrarlo, dije, déjame ver si los demás documentos que me han aportado, por lo menos hacen la mínima referencia sobre él. Busco y busco. Nada. Ahora, solamente ahí se hace referencia. Un informe de inteligencia que no aparece por ningún lado tampoco. Por ningún lado aparece tampoco. Entonces, han dañado mi reputación. Yo, mi honor, mi consideración, todo lo han dañado. Han dañado mi reputación. Yo me he mantenido sereno, tranquilo, esperando una decisión del tribunal. Nunca, porque nunca me... Siempre soy una persona que me ha mantenido siempre un bajo perfil, tanto en mi vida pública como en mi vida privada. Un bajo perfil. No soy el tipo de gente que está aquí. Usted no lo ve. A mí nunca me van, me ven en una discoteca o en ningún sitio de eso. Bajo perfil todo el tiempo. Bajo perfil. Y así, vengo con una educación de abajo, hogareña. Una formación hogareña, familiar. Y en mi casa nunca me enseñaron a hacer lo malo. Nunca me enseñaron a hacer lo malo. Siempre con una formación. Y pueden cuestionar, eso digo yo, pueden cuestionar, no solamente a mis padres, los que eran mis padres, jueces, empleados, usuarios, abogados. Pueden cuestionar a quien sea, a quien sea pueden cuestionar. Y nadie le va a decir a usted que este que está aquí recibió dinero de nadie. Porque hay una situación. El que da el dinero, el que da el dinero en asuntos judiciales, es el primero que sale a decirlo. Porque se tiene que vender, como que es la forma de llegar donde el funcionario, donde el juez. En mi caso particular, pueden cuestionar a quien sea. Sea en el departamento judicial de Santo Domingo, en el distrito, donde sea pueden cuestionarlo. A empleados, funcionarios, a quien sea. Y vean que yo nunca, nunca he recibido dinero de nadie. Esa es una imputación, una falacia. ¿Cómo fue la circunstancia del retiro de la visa por parte de la embajada? Sabemos que eso no es un acto, digamos, eso no es una sentencia en sí misma, pero no puede usted ignorar como juez y como ciudadano que eso transmite un mensaje. Sí, sí. Entonces, háblenos un poco cómo se enteró usted y cómo fue eso. Mire, yo estaba en mi casa, preparándome para ir al tribunal, a mis labores. Y recibí una llamada, precisamente, de una joven. Y la joven se identificó como funcionario, empleado. Que la llamada venía de la autoridad americana. Cuando recibo la llamada, ella me dice que pase al otro día con mi cédula de identidad y con el pasaporte. En mi mente, lo que me llegó, bueno, algún curso que me van a invitar. Pero cuando llego ya al tribunal, no bien llego al tribunal, llega la magistrada Rosario Vianca, llega el magistrado Saulo, y me manifiestan que a ellos también los llamaron. De allá, del consulado. Y bueno, entonces, si los llamaron a ustedes también, esto tiene que tratarse del caso de Rizzi. Entonces, yo le manifesté a la magistrada Rosario Vianca, mira, parece ser que es este caso. Coge la sentencia y coge los recursos y llévalo, y llévalo. Llévalo para allá. Cuando tú vayas a la entrevista, llévalo. Ella hizo caso omiso, no lo llevó. Pero yo, en mi caso particular, cogí la decisión de nosotros, de la corte, consciente de que no había cometido nada malo, y que la decisión estaba correcta, me apersoné el día y la hora indicada ante la autoridad consular. Y entonces ya él me manifestó, manifestó sobre la cancelación del visado, y me entregó el documento de cancelación del visado. Yo le manifesté a él, puedo hablar. ¿Al consul? Sí, al consul, el varón. Yo le manifesté a él, puedo hablar, puedo decirle algo. ¿Él le dijo que era por ese caso? ¿Cómo le dijo? Él me dijo, no, por narcotráfico, el asunto del narcotráfico, por haber, por afuerecer narcotráfico. Yo le dije, le pregunté, ¿puedo hablar? ¿Puedo manifestarme? Entonces él me dijo, sí, con mucha cortesía, él me permitió, y yo precisamente le hablé ahí de mi integridad moral, de mi honestidad, de mi seriedad, y que este asunto, o sea, la cancelación del visado, es una cuestión que afecta mucho hacia afuera, a nivel de opinión pública, la imagen de la persona a quien le cancelan el visado, sobre todo tratándose de una función como la que yo tenía. Entonces él me dijo, no, pero que esto no trasciende. Y yo, sí, esto trasciende, esto trasciende. Entonces ahí yo le expliqué sobre mi moral. Entonces al final le dije que si podía dejarle la decisión dictada por nosotros, la sentencia, me sintió que sí, y le dejé entonces la decisión. Ahora, ¿qué fue lo que provocó esto? De mi punto de vista, el malentendido, la mala interpretación de la decisión, la mala interpretación de la decisión. Se entendió que al ser enviada la decisión a un nuevo juicio, a un nuevo juicio, se entendió por otras circunstancias también, que la corte, que la corte había ordenado la libertad de ese señor. Entonces, mi pregunta es, o sea, los medios se transmitieron públicamente que se había ordenado, que ustedes habían favorecido con la libertad de la libertad. No, cuando realmente no era así. Entonces usted entiende que... En lo que respecta al voto mayoritario, usted ve la decisión, el que lee la decisión ve que todo lo que trae. Pero digamos que ese podría ser un argumento para, digamos, para las autoridades estadounidenses, no lo sé, pero en el caso del Consejo, ellos hablan de un informe, que usted dice que nunca se lo presentaron, un informe de inteligencia, hablan de un soborno, o sea, van con más elementos que la interpretación. Bueno, son puras especulaciones, porque a mí en el juicio no se aportó nada de eso. Y nunca se ha aportado nada. Yo además, yo le pido que lo aporten ahora, si es posible. Estamos terminando por razones de hora, pero ¿qué usted piensa hacer? ¿Qué posibilidades reales tiene? Porque ya el Consejo ha dado una determinación. No, ya la decisión... Todo sale a relucir ahora. Ahora sale a relucir. Pero ¿está bien de cuándo es la decisión? La decisión data del 17 de marzo. Ah. 17 de marzo. Y me fue notificada el otro día 18. 18. Ya yo... Ah, y no se dio a conocer públicamente desde... Ahora que se está dando la publicidad. Y creo... Pero usted la tenía desde el 18 de marzo. Desde el 18 de marzo. A ver... Incluso ya ejercí la vía de derecho, la vía recursiva de derecho, que me corresponde. El día 15 del mes de julio, yo deposité un recurso contencioso administrativo por ante la jurisdicción correspondiente, el Tribunal Contencioso Administrativo. El día 15. Estoy esperando... Y he ido ya dos o tres veces y no hay forma de que me den el auto, de que me den el auto para notificarle tanto al Consejo como a la Procuraduría General Administrativa ese recurso. El que lee ese recurso se da cuenta de todas las violaciones, todas las violaciones previas al conocimiento del fondo y las violaciones dentro de la misma decisión que se cometió contra mí. El testigo que aporté al juicio, testigo que fue a todas las audiencias, fue el día del conocimiento del fondo, compareció a la audiencia y prestó conjuramiento, ofreció sus declaraciones, no aparece en la sentencia. El testigo... ¿Qué es lo más duro de todo esto, doctor? Mi honor, mi honor, que está en juego. Mi honor, mi seriedad, mi honestidad que está en juego. Eso es lo más duro. Esa es la evidencia más grande que me dio mi padre. Eso es lo que yo paré. Eso. Mi honor, eso es lo más grande para mí. Todo este tiempo, de niño, con comportamiento normal, eso es. Entiendo yo que usted está muy afectado por estas circunstancias. ¿Usted tiene cuántos hijos? Tengo tres hijos. Por la regla, por la regla, correctos, correctos, con buena formación. ¿Y usted, que fue juez y conoce la judicatura y digamos que el derecho, ¿entiende que las vías que usted ha iniciado permitirán dilucidar lo que ha ocurrido en este caso? Yo sigo confiando en la justicia. Ahora, iré a donde haya que ir. De ahí, del Tribunal Supremo Administrativo, tengo que ir al Tribunal Constitucional, voy a ir a la Corte Interamericana, a todo sitio voy a ir. ¿Usted tuvo oportunidad de defenderse de forma adecuada? ¿En el Tribunal? En el Consejo de Tribunales. Precisamente, si usted busca la decisión del Tribunal, yo duré, presenté unos escritos, unos escritos de defensa material, pero el día de la audiencia, yo dije yo, además de la defensa técnica que tenía, yo dije yo quiero asumir mi defensa material también. Y usted verá, en la decisión que es de la página 42 hasta la página 54, es mi defensa material, exponiéndole todos los puntos. Y eso tampoco figura, en la motivación de la decisión del Tribunal, del Consejo, no figura nada de eso. Ni valorar ningún medio de prueba los que aporté. Hay un aspecto, porque esto no es un acto solamente disciplinario. En el caso de que un acto de esta naturaleza se hubiese cometido, se incurrió en un delito. Es decir, si aceptamos como válido la afirmación de esta decisión que dice que usted aceptó un soborno, estaríamos ante un escenario que implica la comisión de un delito. Entonces, aquí no se hace, pero lo idóneo es que ese delito vaya a un tribunal y sea juzgado y se verifique si se cometió el delito, porque eso no es que usted dejó de ir a sus audiencias, que es disciplinario, que no llegaba a tiempo, que llegaba tarde, sino que estamos hablando de la comisión de un delito. ¿Le hablaron de esa posibilidad? ¿Usted cree que eso, ellos tendrían algún interés o han manifestado o simplemente eso? De acudir a la vía ordinaria. Ajá, a la vía ordinaria. Ellos mismos en el COSA descartan, acudir a la vía ordinaria. Simplemente te condenan y te... Disciplinariamente, nada más. Disciplinariamente. nada más. Disciplinariamente. Bueno, pues, usted ahora está en el Tribunal Superior Administrativo. Voy ahora a intentar justicia, a intentar justicia, invocando todos los alegatos que previo al fondo y en la decisión cometieron contra mí. Yo le agradezco que usted haya escogido este escenario para plantear su posición. Yo creo que la gente merece ser escuchada. Me dice porque yo sé que usted es una persona objetiva. Le agradezco. Ni a este lado, ni a este lado, sino objetiva. Le agradezco su confianza y ese gesto de venir al programa. Yo, obviamente, los datos están ahí. Merece ser escuchado durante mucho tiempo. Es la primera vez que voy a un medio de comunicación. Yo lo sé y estoy muy agradecida de que usted haya tenido ese gesto del doctor Manuel del Socorro Pérez García y se ha escrito mucho sobre usted. Así que usted tenía que hacer su planteamiento. Está en pleno derecho. Y les agradezco a ustedes. El domingo estaremos pendientes de todo ese proceso de cambio de mando. Estaré con Patricia Solano, Diana Lora y Uchi Lora en nuestras redes sociales a partir de las 12 del mediodía. Por hoy, agradecerles. Y Mitri Jiménez la tendré aquí el lunes. Si Dios quiere, de todas las circunstancias de hoy, bueno, pues pasamos con ella el lunes. Hasta el lunes y aquí nos encontramos. Y por favor, a ver cómo se resuelve lo que le comenté al principio de todo lo que hay que hacer en el Palacio Nacional. Parece que hay algún tipo de obstáculo. Hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!